El Poder Ejecutivo de la Nación presentará en unos minutos más la acción de Per Saltum ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación la cual se acumula al recurso extraordinario que presentara el Poder Ejecutivo días atrás en contra de una resolución de la Cámara Civil y Comercial que había dispuesto en contra de lo que dijo la Corte Suprema de Justicia de la Nación la Cámara Civil y Comercial había dispuesto un nuevo alargamiento una nueva extensión de la medida cautelar que favorece al Grupo Clarín No obstante eso, el Per Saltum presentado tiene otra finalidad no solamente que la Corte haga cumplir el plazo final de las medidas cautelares como oportunamente dispuesto y que la Cámara Civil y Comercial no tuvo en cuenta sino que tiene como objetivo que se expida sobre la constitucionalidad de la ley ya que el Grupo Clarín la ha desconocido durante 3 años, 2 meses y 9 días se han dado todas las circunstancias que hagan procedente tan bien el Per Saltum por eso el Poder Ejecutivo, en defensa del interés público en defensa del interés de la sociedad en defensa de la norma sancionada válidamente por el Congreso en defensa del Estado de Derecho que se construye y se garantiza con el cumplimiento de la ley tanto por cualquier ciudadano como así también por los grupos económicos poderosos todos sabemos que en Argentina hay que respetar la ley y que la ley debe ser igual para todos que la ley no discrimina su aplicación entre los poderosos y los débiles sino que todos deben cumplir la ley en función de ese concepto constitucional es que hemos presentado el Per Saltum la prolongación indefinida no es compatible con el sistema democrático la prolongación indefinida sobre la validez de las normas no es compatible con un sistema que debe privilegiar una rápida, eficiente y justa acción de la justicia por todo eso, hoy el Poder Ejecutivo de la Nación en uso de las atribuciones que le corresponden y que se le otorga la Constitución Nacional en defensa del interés del Estado porque el Poder Ejecutivo actúa en defensa del interés público en defensa del cumplimiento de las normas y también en defensa de los superiores intereses de la Nación ha presentado este Per Saltum que se acumula con el recurso extraordinario y que esperemos a la brevedad permita a nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación abocarse al tema y darle una resolución definitiva para la plena vigencia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual como espera la inmensa mayoría del pueblo argentino de la Nación abocarse al tema de la Nación